Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un restablecimiento general en este teléfono marca Samsung Galaxy A6 Para hacer el restablecimiento es porque este teléfono ya tiene un problema, como que está muy saturado de información, etc. Entonces también ustedes lo pueden hacer cuando sientan que lo desprogramaron y que su teléfono no se desarrolla bien Para hacer el restablecimiento correctamente me refiero también a que no vayan a bloquearlo con la cuenta Google Ya que si lo hacen apagado con la combinación de botones, el teléfono se va a bloquear con la cuenta Google Y sobre todo si han olvidado lógicamente su cuenta de correo Bueno gente, en este caso para hacer el restablecimiento general de este teléfono Vamos a desplazar hacia arriba y vamos a entrar a la opción que se llama ajustes Aquí bajamos hasta la parte de abajo, vamos a acercar el teléfono Y como ven es el Galaxy A6, este teléfono es americano, es de compañía T-Mobile El modelo en específico es el SM-A600T Este es el modelo específico, aquí bajamos hasta abajo y entramos a restablecer Aquí vamos a entrar a la tercera opción, restablecer valores predeterminados Y aquí nos dice que toda la información se va a borrar al hacer este procedimiento Y la idea es dejarlo totalmente restablecido Bajamos hasta abajo y vamos a tocar el botón que se llama restablecer Enseguida eliminar todo Y listo, aquí me pide una cuenta de correo La cual se la vamos a poner Y ustedes la van a poner a restablecer y listo Su teléfono se va a apagar y se va a formatear o a reiniciar a configuración inicial Bueno gente, esto sería todo Si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima Adiós